La crisis política, efectivamente, creo que es uno de los momentos, se le puede considerar un momento histórico aquí en el Estado, ya que nunca anteriormente había sucedido esta situación tan grave que vivió en el Estado, con una falta de autoridad bastante fuerte, y pues bueno, efectivamente, yo considero, yo pienso que sí, eso definitivamente afectó diferentes rubros, el rubro económico, el rubro comercial, la generación de empleos, e igualmente también para darle un poco más de paz y estabilidad al Estado en general en toda la sociedad. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con los normalistas, que fue un tema muy sonado, yo creo que es una cuestión meramente política, y yo creo que lo peor que pudo haber hecho el Estado fue haberse metido con esa parte que es, si no muy vulnerable, es la mejor protegida o la más vista por toda la sociedad. Entonces yo creo que, sí, en general, la humanidad deberíamos de seguir haciendo esas manifestaciones que yo sé que mucha gente está en contra, pero que yo en lo personal estoy muy a favor, porque si no fuera por esas manifestaciones, otros países no hubieran volteado a ver a México y a ver lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que, creo que estamos en un momento en el que el gobierno debe darse cuenta que ya no somos tan ignorantes como antes. No me gustó, pues, así que los cambios tan repentinos que se dieron, ¿verdad?, de un gobernador a otro, que no pudo terminar uno y tuvo que entrar otro, ¿verdad? Pero, sí, escuché de mucha gente que, o sea, les tocó como que no se asaltaran y así. Vi muchas patrullas, pero eso es como todo lo que hacen. Creo que los políticos deben hacer algo más por los más necesitados. No se ha hecho lo suficiente. Subes al poder y el poder te enorgullece y ya no haces poder por los demás. Entonces, esa es mi opinión muy personal. Lo político siempre va a ser lo mismo, sea como sea, y más con el Peña Nieto. Pues, aquí en Michoacán estuvo mal el año por lo de las balaceras y lo de... En México, más bien, por lo de los 43 estudiantes también. Y, pues, estamos jodidos de aquí en México.